Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, entregó a la ciudadanía de Riobamba la unidad de atención en peritaje integral del sistema de atención integral que impulsa la actual administración. La unidad funciona desde octubre de 2012 y hasta marzo de 2013 se atendieron a 1.095 usuarios en Riobamba. Son 14 profesionales los que trabajan en la unidad en las áreas de medicina legal, trabajo social, psicología, coordinación jurídica y técnicos para la cámara de GESEL, además de digitadores. La implementación de esta unidad en Riobamba costó 83 mil dólares. Cabe resaltar que la inversión en estas unidades a nivel nacional es de 550 mil dólares. Chiriboga Zambrano anunció que para el 2014 la Fiscalía construirá en Riobamba un centro de investigación forense con una inversión aproximada de 2 millones de dólares.